Un Ah, ese quiere decir un, dos, tres, sí Ya, ahora sí Un, dos, tres Deja, que venga nuestro tiempo Que tenga un momento Que más lo vamos a disfrutar Deja, que brille nuestro temblor Que baile todo el cuerpo En perfecta sincronía Al verte siento que voy a estallar Al verte siento que esto va a cambiar Todos mis sentidos Acaso le noto Que tengo un sentido Este nuevo lugar Deja, que sea el movimiento Que esté guiando el viento Es nuestra nueva fortuna Al verte siento que voy a estallar Al verte siento que esto va a cambiar Todos mis sentidos Que sentidos A paso le noto A paso le noto Que tengo un sentido Que tengo un sentido A paso le noto A paso le noto Que tengo un sentido 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 Que tengo un sentido